Santos Laguna busca jugar con un número reducido de personas en las tribunas del Estadio Corona en la recta final del Guardianes 2020 de la Liga MX. Al menos esa es la intención del club albiverde, por lo que presentará un protocolo más estricto que el solicitado previamente por la Liga MX. No quiere cabos sueltos que le impida que el acceso limitado de aficionados al inmueble. Es por ello que entre hoy y mañana se reunirá la directiva Santista para afinar todos los detalles. Se ha fijado el domingo 8 de noviembre como la fecha tentativa para el ingreso de la gente al Corona cuando los guerreros reciban al Mazatlán FC. En la última jornada de la típico torneo, el club lagunero cuenta con el apoyo de las autoridades locales, estatales y municipales para reabrir su recinto, a pesar de que días atrás el gobierno federal regresó tanto a Coahuila como a Durango al semáforo naranja. Cabe recordar que cuando Coahuila autorizó la apertura de gimnasios en todo el estado, a nivel nacional se les colocó en semáforo rojo, por lo que el color que se cataloga desde la capital del país en nada influirá para esta toma de decisiones. De ahí que se busca un protocolo más estricto y minucioso por parte de los verdiblancos, para evitar dar pie que la Liga MX no les permita jugar con aficionados en las butacas. ¿Y tú te opinas? ¿Crees que sea conveniente la reapertura limitada a los estadios de México? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.